Bueno, pues mi madre nos creó, somos seis, se casó con 29 años y mi padre 40. Mi padre había estado en Cuba, estuvo en Cuba ocho años y se vino. Pero fue cuando lo del 1921 de Marruecos, que estaban contra Marruecos y se fue para allá porque a los anteriores los llevaron a Marruecos y entonces se fue con los papeles de uno de Habanillas, que había estado algo medio loco y le diré eso. El padre era el alcalde de San Vicente y con los papeles de ese, fue él con él hasta Santander al barco. Y le decía que se los majadas de mi padre, hasta que no lleve a la Habana no te lo sé, porque igual llegó allí y no me dejan, no me dejan embarcar, porque si los cogían allí los llevaban desde allá a Marruecos. Y, pero no, fue allí y no tuvo ningún problema. Creo que el Noruardia le preguntaron y no sé qué, dice, pero si yo, si yo soy cubano, he estado no sé cuántos años aquí en Cuba y no sé qué, no sé cuánto y no tengo unos problemas. Y la segunda vez trabajaba en una panadería hasta que se vino, estuvo allá otros ocho años y se vino ya y entonces fue cuando conoció, bueno, ya la conocía mi madre, pero fue cuando, cuando se hicieron novios y se casaron. Mi madre nos criaba y mi tía era la que, además era modista, y nos hacía la ropa y todo nos lo hacía ella. Y entonces no tuvimos nunca, tuvimos dos padres y dos madres, tuvimos toda la vida, que vivieron con nosotros hasta que se murieron. Hombre, entonces había todas las familias, nosotros éramos seis, seis hermanos fuimos a ser, pero todas las familias tienen diez o doce hijos. En la escuela éramos cuarenta y dos padres. Y tuvimos un maestro que nos enseñó muy poco y entonces íbamos a una escuela particular con una que se llamaba Doña Eufemia. El primero, don Manuel, que era Pasegu, que era muy malo, que estuvo nueve años. Y yo lo que digo entonces, las autoridades de aquí, porque vino aquí castigado, porque habría sido un maestro cuando la guerra y vino aquí castigado y no nos enseñó nunca nada. Pero después vino ese otro asturiano y ese sí, ese sí, nos puso a cavilar a todos. Y era poeta también. Por eso los jueves por la mañana íbamos, si estaba buen día nos íbamos por ahí a donde la iglesia de abajo del Cristo o por ahí algún sitio y contábamos cuentos y cosas de esas, los chavales, lo que había entonces. Él se escribía con una escritora, ¿no? Sí, con Concha Espina. Y las que contestaba Concha Espina a él, que vivía aquí en de Cabezón ella. Esas no las leía él a nosotros, porque él era muy poeta, era él. Pero para los otros también, ¿eh? Para estudiar eso había que estar con él, pero muy buena persona. Y después hubo otro que se llamaba Don Florentino, que también era muy bueno también, que era de Barreda, después de ese. Desde la guerra, hombre, hubo sus más y sus menos, porque aquí mataron al cura que había quien era de aquí del pueblo, le mataron a un sobrino, los llevaron los rocos y los mataron y nunca jamás se volvió a saber de ellos. Hubo uno en Cádiz que era maestro y uno que estaba de cura en Cádiz también, que era pasiego, que creo que era un muchacho joven, que le tenían allí y sí lo llevaron y tampoco nunca más se volvió a saber de ellos. Porque dijeron que todo lo que tuviera cosas tenía que declarar todo lo que tenía, pero eso no habían declarado nada y lo tenían ahí guardado. Pero mi huelo, el de aquí, ese que está ahí, ese y no sabía nada. Yo un día estaba ordeñando por la vaca por la mañana, porque entonces solía haber una vaca para ordeñarla más, las otras eran tudancas aquí. Y estaba viendo la vaca y vienen los del comité de allá abajo, del ayuntamiento, y le ponen contra la pared y le dicen, creo que tenéis aquí, arriba tenéis, porque había aquí unos vecinos que tenían gallinas. Y pensaban que las gallinas, como andaban sueltas por el pueblo, que ponían en la cuadra de ellos. Y fue allá una de ellas a mirar y vio que lo que había allí era, decían que eran bombas y... pero vinieron y lo que había allí era eso, vinieron y se lo llevaron todos. Y le dijo, uno de los del comité le dijo, Lino y Manolín ya están bien, el otro primero que vas a ir va a ser tú. Y el hombre cogió una depresión que al año y medio se murió. Mi huela sí que lo sabía, pero mi huelo no sabía nada. Porque cuanto menos lo hiciera, más gente menos lo subiera, eso. Y ahí tenían, tenían de ropa, de alajar, de todas esas cosas, se lo llevaron todo. Al comité para allá abajo, todo. Que después, no sé si cuando los nacionales ya lo habrían entregado, lo habrían ido para algún sitio, no sé, porque había calderas de estas, unas calderas que había, que hacían los boronos del... eso y eso, que lo hacían en ellos y todas esas cosas, todos los lo llevaron todo. Que lo tenían ahí todo guardado. Eso lo llevarían, diez nudes con otras cosas lo venían. Porque, sobre todo, una de las de allí arriba, que se llamaba Angelita, que se iba a casar con un teniente allá en Alicante y tenía ya la ropa y todo para casarse, que fue cuando vino la guerra y le mataron los rojos y no, eso. Y todo eso, todo eso estaba ahí guardado. Y muchas cosas. Las alajas y todas esas cosas. Y las cosas de esto, de eso, todas esas cosas, se lo llevaron todo. Bueno, nosotros le teníamos miedo, por un lado, un miedo. Aunque nunca le hicieron, nunca nos hicieron nada. A mí eso. Aquí a los que los emboscajos, a los que eran de dinero. Pero mi padre, con seis hijos, no podía tener mucho dinero. Pero algunos de aquí sí que sí. Ah, bueno, eso sí, a Fermín. Eso es uno que, que le llaman Juanín, era guardarríos y le habían robado unas gallinas. Y vino del río y eso, por la noche, y vio que se movía allí, por la casa, por la parte de atrás, y fue a ver quién era y dice, me están robando las gallinas. Y eran Juanín y Bedoya. Y entonces, le cogieron y fueron a una casa que hay allí muy cerca. Y entraron y le llevaron dos jamones, se los llevaron allí como a 300 metros y allí se los dejaron. Allí se los dejó. Y después, al día siguiente, él fue a dar cuenta a la Guardia Civil de que había tenido eso. Y vino el capitán de la Guardia Civil y no sé qué, no sé cuánto y tuvo unos buenos problemas y eso que era una buena persona. Sí, 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 sí. Hombre, y en Gandarilla y en Rábago, en Rábago, los vecinos de Luz, estuvieron en la cárcel a cuenta de los emboscados. Porque a la parte de allá, era donde estaban los, donde llevaron los jamones Juanín y Bedoya. A la parte de allá de eso, hay un monte y allí, era donde estaban los, estuvieron los emboscados. Y una vez había un teniente que tenía un, tenían el teniente y el ayudante. Y el que tenía unos familiares aquí y él, que eran levaniegos. Y fueron, vieron las pizarras por, había mucha helada, vieron las pizarras que iban pa' allí, pa' Colanzón y el otro. Tenían una cueva y estaban metidos en esa cueva. Y al verlos venir, le dieron un tiro al ayudante y entonces el teniente salió corriendo. Pero después cuando fueron, y al final yo creo que se salvió, pero muy geringo quedó él. Y entonces Juanín, eso un día era el a escurecer. Entonces cogieron y se fueron por allí pa' Colanzón y por ahí se fueron por ahí, por lo que decían algunos. Y al día siguiente había ahí como dos mil guardias mirando a ver, y no había nada acá. Bueno, había aquí una tienda, en eso que está debajo de la bolera, ahí había una tienda. Y ahí tenías de todo, lo que quisieras. Pero había un reaccionamiento. Después de la guerra había un reaccionamiento. Y te daban un tanto de aceite, un tanto de azúcar, había varias cosas y te daban lo que te pertenecía, no te daban más nada más. Entonces nosotros, porque después vino el salto este que pasa por Cades, y mucha gente se fue a trabajar al salto y eso ya entonces le daban abajo en el arrudú, le daban muchas cosas. Pero mi padre, como no trabajaban en el campo, esos no iban esos. Normalmente unos eran carteros de esos que hacían las paredes y otros eran los ayudantes y los que andaban con la piedra y con el cemento y con todas esas cosas para poder hacer el salto. Después que se acabó el salto de aquí fue la mina. Se abrió la mina de la Floría y entonces, entonces esa misma gente iban a trabajar a la mina, al soplado y por el otro lado a la mina. Allí iba mucha gente. Nosotros no vimos, pero mucha gente fue a trabajar ahí. Había tiempos en que igual había quince o dieciocho personas trabajando en la mina. Y iban por la mañana a las cinco de la mañana, cabía unas nevas así, iban con unas nevas andando en albarcas normalmente, que después ya vinieron las botas, pero primero en albarcas y volver en albarcas, no crees que la cosa era broma. Y tenían que estar allí ocho horas allí, más o menos, en la mina, trabajando, barrenando y diciendo lo que tuvieran que hacer para poder sacar lo que tienen que sacar de allí. En mi casa, además, siempre teníamos muchas alubias. A ver más de la cuenta, iba mi padre a venderlas a Torlavega. Había ya, cuando te digo, había un camión que pasaba por aquí todos los domingos. Iba a venderlas a Torlavega. Y las manzanas también. Nosotros también teníamos muchísimas manzanas, teníamos. Y vendíamos muchas manzanas también. Venían hasta de Tudange por ahí arriba con burros a buscar manzanas y se las vendíamos. Y el vallico ese, lo cogían, teníamos una finca ahí abajo, y allí sembrábamos el vallico para coger la semilla. Y esa semilla lo llevamos al derbán, de allí lo secábamos y después, con la semilla queso, lo teníamos para nosotros y lo que no lo vendíamos, a la gente nos lo venían a comprar. Entonces no me acuerdo cómo era. Yo creo que el litro, un litro de esos, ¿sabes lo que es un litro de esos? Yo creo que a pesetas litros se cobraban entonces. En aquellos tiempos que era bastante dinero. Pero había mucha gente que lo comían todo y no tenían que comprarlos. Las panojas, pues las cogíamos y las hacíamos unos pilones en, 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 en casa, en el patio, eso, eso. Allí eso. Y venían los, venían los amigos nuestros a ayudarnos a deshojar las panojas. Y, y mi madre, como andaba mal de una madre porque, porque, porque andaba de las manos, siempre andaba muy mal de las manos, ella se liaba, nos, nos, nos leía de, de, de Pereda y de, de, de Concha Espina, no sé, y de otras, de otros nos las leía. Porque como ella se nos contaba y nosotros estábamos deshojando, y a lo otro. Y después teníamos que subir las panojas al segundo piso, que era el de Erbán. Allí había queso. Y después, cuando terminábamos por la noche, ya de deshojarlo, normalmente nos, nos daban una, una copa a dos de orujo, unos parientes nuestros, porque, mmm, mi bisabuelo está en, en Torices, enterrado. Entonces teníamos, venían las, las herrujeras, unas que traen el orujo, venían por aquí, y nos daban una, una copuca a dos de esos de, 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 de orujo de esos de Lébana. Bueno, nosotros primero teníamos suizas, unas suizas, pero después compró mi padre, un, una tudanca, y después compró otra, y después teníamos tudanca siempre. Y con esas, era con lo que hacíamos eso. Tuvimos unas, y después unas hijas de esas, y varias parejas tuvimos. Y entonces nos pagaban, por ejemplo, Luis y Perlino, nos pagaban veinte euros al día. Entonces era bastante dinero, veinte euros. Y cada cierto tiempo nos pagaba, cada quince días así nos pagaba, y por eso que teníamos dinero siempre. Bueno, íbamos a Torlavega, íbamos a Cabezón, y íbamos a Unquera. Con las vacas andando, ¿eh? Y en Albarcas, ¿sabes lo que son Albarcas? Pues con Albarcas. Íbamos a Unquera, salíamos a lo mejor de aquí a las, por el verano a las cinco de la mañana, y llevábamos a las nueve, así aunque era. Y si no vendíamos, teníamos que volver otra vez andando. Y si no, a lo mejor veníamos hasta Muño Rodero, y allí cogíamos el autobús, y de allí ya veníamos el autobús hasta El Arrudo. Y si no, andando hasta aquí. Y de Cabezón también, mi padre iba a Cabezón a vender los colderos con burro, desde aquí a Cabezón. Y allí vendían los, vendían los corderos, y ya en el libro lo dice, que nos tenía aceite y bacalao, para mi hermano y para yo, que éramos mis malos comedores. Porque los otros eran mejores comedores, pero mi hermano y yo éramos mis malos comedores. Nosotros, por ejemplo, cuando fuimos ya mayores, teníamos una pareja, y hacíamos lo del campo nuestro, y nos dedicábamos también a arrastrar madera de los montes, con ellas. Unas veces mi hermano, y otras veces yo. Y ganábamos un dinero. Y con ese paulino que dices, también hacía obras y le traíamos la arena y eso del río Nansa, porque entonces se podía coger la arena del Nansa. Se lo subíamos aquí arriba al depósito. Y ahí primero lo cabemos aquello, y lo echemos por todo por donde íbamos a eso. Y donde están ahora las escuelas, de allí subíamos la piedra, por aquí por el pueblo, lo subíamos por ahí por donde queda Sachita, por ahí arriba. Allí la piedra para hacer el depósito. Bueno, yo empecé pues, cuando tenía ocho años, y fue el día que dio a luz mi madre, a Lupe, a la madre de Luis Ángel. Y era un domingo. Y solía ir los domingos, por la tarde solía ir mi madre, mi padre a las ovejas aquí arriba, al monte, a la hería. Y vienen y me dicen, después que salimos de eso, vete, tienes que ir a las ovejas, porque tenía ocho años, ¿eh? Porque tuviste una hermana y tu padre está allí con tu madre, y tuve yo que ir a las ovejas allá arriba, al día eso, después del Rosario. Y por eso, cuando algunas veces, cuando cumpleaños, que la suelo felicitar, digo, acuérdate, que tú no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, que tenía ocho años. Cuando, cuando fui la primera, una de las veces que ya había y más veces a las ovejas. No, no, porque nosotros ya desde chiquitines, solíamos tener un criado primero. Y entonces íbamos con el criado a arreglar las ovejas por la mañana, antes de ir a la escuela, y después íbamos a la escuela, que la escuela entraba, ibas a las diez de la mañana. Y después, por la tarde, cuando venían con las ovejas, había que ir a amamantar otra vez las ovejas, y si había que ordeñar porque ya saben venir los corderos, pues había que ordeñarlas también. Y las íbamos nosotros cogiendo, y el criado o lo que fuera, las ordeñaba. Nosotros las echábamos a un sitio que llamaban el Paso Malu, o por la parte de otro lado, al sur, y por ahí iban arriba, a donde yo les digo que encontré la bomba, y todo el día con ellas. Y llevábamos, si iba a llover o eso, llevábamos un paraguas, siempre teníamos un paraguas de esos grandes, que no le tenía siempre mi padre bien arreglado para que no tuviéramos problemas, pero la mayoría de la gente aquí iba con un saco, lo que es un saco, con un saco. Nosotros llevábamos un paraguas, pero la mayoría no. Bueno, pues cuando íbamos a la escuela mi hermano, Nelly y yo, decían que Nelly estudiara, que yo para ganaderos ya sabía bastante, pero no tenían regalos, porque cuando algunos venían, después que yo tenía ovejas, tenía vacas y eso venían algunos que están por ahí, algunos son ganaderos ahora, y querían ser ganaderos, digo, pues para ser ganaderos tienen que estudiar más que los que estudian mucho, porque ya era cuando la Comunidad Europea, todas las cosas que nos estaban exigiendo todos los días. Porque también en el libro Lavardel, cuando tuvimos a cuenta del queso también, que hubo unas huelgas, porque de aquí cuando se iba a entrar en la Comunidad Europea, pues decían que le iban a dar lo de la leche, eso le iban a dar a las empresas. Y nos estaban pagando a nosotros la leche a 52 pesetas, porque pensaban que eso para después ellos déselo las empresas a quienes ellos quisieran. Pero resulta que no fue así, se lo dieron a los ganaderos. Y entonces a mí me tocaron 87.000 litros de leche, tenía para ir a entregar yo. Y entonces entre las empresas y los sindicatos se pusieron de acuerdo y unas huelgas, íbamos a las huelgas aquí junto a Santander y yo siempre decía que entregar la leche, pero la mayoría decían que no, que no había que entregar la leche, sobre todo los que entregaban poco, no quedan la leche. Y un día vinieron, tuvieron en comillas, tuvieron una reunión y dijeron que iban a venir. Y yo también que teníamos un, como teníamos para refrigerar la leche, porque luz, teníamos como diez ganaderos que traían aquí la leche y aquí venía el nano, el padre de Luis Ángel, con una cisterna, primero con una camioneta y después con una cisterna y lo cogía ahí delante, ahí estaba. Por algunos que decían que nosotros seguramente llevábamos la leche a Renedo y no era verdad. Nosotros lo cogíamos y lo hacíamos quesos. Y un día vinieron los de los sindicatos, cada vez que había una reunión nosotros decíamos que entregaran la leche, pero la mayoría decían que no. Sobre todo los que tenían poca leche decían que no. Y fueron los primeros donde teníamos la leche. Y dijeron que allí dice, pero ¿dónde ten ustedes la leche? Y le dijeron, oye, nosotros le hacemos quesos. Pero ¿cómo lo van a hacer ustedes los quesos? Le dijeron, vengan con nosotros. Le dijeron, vengan aquí al Derbán y allí teníamos un tinglao. Allí con unas, 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 las firmas le poníamos allí y lleva la la birria a unos esos y eso lo echábamos a las birras, lo echábamos a eso. Y después el queso, pues hicimos muchísimos quesos, le hicimos muchísimos quesos, tuvimos quesos, porque después que estaban secos los metíamos entre cáscaras de las alubias y le llevábamos aceite y los teníamos allí. Tuvimos queso para muchísimo tiempo. Cuando me jubilé, fui a la, a, 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 a San Vicente, y solicité vendelo. Y mi hermano, ese otro que tenía un año más que yo, y pico, también. Y se quedó con ellos el Estado, los 87.000 litros y pico. Y nos lo pagaron a 80 pesetas el litro. Yo después tenía de carne, tenemos limosinas normalmente, o medio limosinas. Y alguna suiza también. Íbamos a los concursos, que era cuando teníamos todas esas. Algunas de ellas en San Vicente y otras aquí. Porque ahí en La Roza, ahí de la escuela para allá, ahí se hacía una feria el día 11 de septiembre. Y ahí se hacían los concursos de vacas. Sobre todo de pintas. Y ahí eran dos. Y venían los de, los de Cudaña también. Y venía mucha gente de otros sitios. Venían aquí con, con las, con las pintas a, a concursar. Y ahí ganábamos unas veces una, otras veces otra. Nosotros teníamos pintas y las Tudancas, dos Tudancas las tuvimos toda la vida hasta casi hasta el final de eso. Hasta que compremos el primer tractor. Después vemos un, uno después chico y después uno grande, uno de 60 caballos. Y después, y después cuando se murió mi hermano, pues yo como no andaba muy bien, pues se lo, se quedó con él, uno que sea, el alcalde, que es el alcalde de la Amazon. Donde estaba primero Luis Ángel, después fue él. Lo llevó él. Yo de política nada. Porque yo tenía dos, dos vuelos. El de aquí era liberal. Y el otro era conservador. Y fueron muchos años, esto, del ayuntamiento. Y el de aquí, cuando la Segunda República, resulta que había aquí un, 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 un secretario, que estaba buscando la guerra. Pero ya antes de la guerra, pues anduvieron, debía no sé cuánto, hubiera sido en el ayuntamiento, porque había gastado más dinero de lo que tenía. Y, y mi abuelo tuvo que vender la mejor vaca que tenía, pa, pa pagar, que parece ser que fue un huevo, porque los demás no he pagado ninguno. Mi, mi abuelo de aquí vendió la mejor vaca que tenía pa pagar, por eso mi madre y mi padre no querían que de ninguna manera, aunque mi padre también estuvo en el, también estuvo de, de, en el, en el, en el pueblo, de segundo presidente estuvo también unos cuantos años, porque no quería serlo, pero, y yo cuando vino Suárez, me nombra el gobernador de Santander, me manda, me dice que tengo que ser presidente de la junta vecinal. Y aquella misma noche le escribí una carta a mí, yo mismo, y la eché en el correo aquel mismo día ahí arriba, diciendo que yo era ganadero, y yo no me podía dedicar a las cosas del pueblo. Y vino, vino el alcalde, que se llamaba Manolín, y otro le daban patrocinio, un día estaba allá abajo, coño, que vengas, que presentas otra vez la renuncia y tal, pero no, no, digo, no, como si me llevan a la cárcel, pero yo no, no quiero ser presidente, porque un presidente lleva muchísimos, muchísimos problemas. Ahora ya, además, ahora tiene mucho dinero, pero cuando yo estuve la primera vez, había muy poco dinero, porque entonces, porque después, con los localitares y eso, se ha sacado mucho dinero, y ahora tiene mucho dinero, las ventas vecinales, pero entonces no, no había casi dinero. Y Benito Cortines, el que hizo la bolera y la plaza abajo, ese era, entonces era el alcalde. Y yo iba allí, y yo que había, en contra de los localitos había estado, porque teníamos que ir a las ovejas, mi hermano y yo, un día cada uno, por allá, y había navarces, habían plantado ahí localitos, se nos iban allá las vacas, las ovejas, y nosotros íbamos con las ovejas, para que no se fueran a esos besos. Y por donde el primer, con la ñace que se hizo después de muchos años, el primero que se hizo con la ñace, le hice yo, con todo lo que habíamos hecho en contra de los localitos toda la vida, y fue uno de los que primero, después firmó que hicimos en las tasigorias, ahí eso, y ahí arriba en Junta Camijanes, todo eso lo primero que eso, que eso lo compró César, los robles y eso, y después plantó localitos. Que ya en el ochocientos y pico, ya había una iglesia en Rábago, en Bielba, según el arzobispo de Burgos, y después en el mil ciento y pico se hizo la iglesia como hasta ahora, eso lo pagaron todos los rubíndecelis. Y la otra iglesia de allí igual, se conoce que eran los promeres aquí en esta zona, porque eran, tenían con el papa y esas cosas, porque el que hizo lo de allí, era también un rubíndecelis, el que hizo lo del Cristo. Había uno que se llamaba Manuel Caso, que era el presidente del pueblo, y estaba en, allá arriba de la herida en una cuadra que tenía, que era el que hizo la iglesia esa, lo del Cristo lo hizo ese señor, no entero, pero casi entera. Y fuera María dijeron que habían venido los franceses, y que tenía los caballos aquí en, en rungaces, aquí detrás del casachito, allí en una, esa catedral que ya estaba cerrada. Y entonces, pues, pues vino, y como hacía, no hacía cien años que había venido la custodia, era una de las cosas de las que se iban a llevar. Entonces se llevó la custodia y el cáliz, y la llevaban en una mula. A ver, hay que de manera, a ver si vamos, porque ya era por la tarde, vamos a ver eso, porque hay que detrás de ellos, a ver si se lo podemos por alguna, porque creo que la llevaban en una mula, la custodia, porque serían caballos y habría mulas también, no sé los que serían, que yo, como no estuve allí, no sé. Y entonces, fueron detrás de ellos, y aquí enfrente de Hortigal, hay una, al otro lado de la, hay una riega, al otro lado, hay una fuente que era donde llevaban el agua a San Vicente. Y allí pararon. Y como éstos iban detrás, y ya era de noche, pues fueron y, y fueron allá y se lo quitaron y se lo trajeron para acá. Ellos fueron para allá cuando ya llegaba a San Vicente y se escrutaron que no la custodian. Y eso me lo contaba a mí mi madre, claro. A mí y a los hermanos, a todos. Mi madre decía que en casa de su abuela, que vivía atrás del pueblo, donde era después la casa del zurdo, que estaba en una cesta, era donde se cogían las panojas, para cuando se cogía la maíz. Estaba en una cesta, debajo de una cama estaba. Entonces, en aquellos tiempos, que hará, pues, cientos y muchos años. Pero después vino ese don Lino, que era de aquí, vino del cura aquí, porque esto no pertenecía a Bielba y Rábago. Y pertenecía a Oviedo. El resto era de Santander, pero Bielba y Rábago pertenecían a Oviedo. A mí me confirmó el arzobispo de Oviedo, en mis tiempos. En el 56 pasó a ser de la provincia de Santander. Entonces, el cura que hubo aquí, que estuvo aquí 18 años, ese también era de León y también pertenecía a Oviedo. Y vino aquí de cura. La primera que estuvo aquí 18 años, vino aquí de cura aquí. Pues cuando vino don Lino, entonces la custodia la tenía don Lino. Pero cuando vinieron los rojos, pues, se la dio doña Luisa a una prima que se llamaba Sarito. Y el marido, que se llamaba Paulino, ese que dices que ya ponen los sitios y también eso. Y la enterró allí donde tenía una finca ya como a tres kilómetros de aquí. La enterró allí. Y yo tenía un primo que tenía la otra cuadra, la parte de arriba. Y le dijo, mira, aquí está enterrá, por si acaso yo me muero, porque ya sabes cómo están las cosas, que sepas que dónde está enterrá. Y ahí estuvo guardá hasta que vinieron los nacionales. Y entonces salió otra vez y se la llevaron otra vez a casa de doña Luisa. Y después, don Manuel la tenía en su casa, el cura. El cura la tenía en su casa. Pero el día que se fue, la dejó en la sacristía, ella y el cáliz, encima de un chismalli, los dejó allí. Y vino un cura que llamamos Pepe el de Lavarces, que ya era cuando venían los de, que venía de paisano y todos esos cinglados. Y no sabía qué iba a hacer con ella. Y había que un maestro que se llamaba Javier, que vivía en esta casa de aquí, pero entonces estaba en casa de Chita, de Posá, y le dice, Chita, ¿qué tienes debajo de la cama? Pues dice, él no sabes poco lo que tengo, pues que es la custodia y el cáliz. Dice, pero aquí que viene tanta gente, un día se lo llevan, no puede estar aquí. Y entonces cogió Chita y la llevó a casa de mi madre. Y por eso yo la, por eso la teníamos allí. Y cuando lo del 92 vino Campuzano, que es el que lleva lo de la iglesia, y quería que se la diéramos para llevarla a Sevilla. Pero yo, ya entonces la teníamos aquí, en el fogón de Mechis aquí la teníamos. Pero el día que vino, la llevémos allí y le hice unas fotos allí en el portal de casa, unas fotos allí porque le digo, no, esta se la damos y no vuelve. Y después, ¿por dónde? Aquí en esta casa, aquí se firmó que al final, porque había un, después vino un cura aquí que se llamaba don José Luis, y un día me dice, no, porque le mandaban del obispado que tenían que tragarla y que no sé qué, no sé, la custodia y el cáliz. Y yo, na, na, na. Y un día me torpezó y dijo, no, porque la tenéis que entregar, que un día volaban a robar y no sé qué y no sé cuánto. Y ya los mis chavales, ya eran unos chavalejos de 15, 16 años, digo, un día, porque más o menos, aquel día padecía, pero más o menos sabía todo el mundo que estaba en mi casa. Ah, a ese Javier, entonces fue cuando, ya lo contemos eso. Y entonces, bueno, y entonces, aquel domingo en misa, don José Luis, que era, por cierto, una buena persona, dice, lo mismo que me dijo a mí, lo dijo allí no sé qué, porque la van a robar y porque no sé qué y no sé cuánto. Y yo estaba en el coru, que yo como esto canto en el coru, y yo desde arriba le digo, los que estén de acuerdo con usted, que le ha de la mano. Que entonces no era como era, que ahora igual le vamos 50 o 60 personas. Pero entonces iba, estaba la iglesia entera. Y nada más que cuatro o cinco dijeron que lo que él dijo, lo demás digo. Y digo, ya ve lo que dice la gente, que de entregarla nada. Pero después ya llegó el momento cuando eso digo, no, no va a poder ser. Habían robado en Oviedo unos portugueses, habían robado en la catedral de Oviedo, no sé cuánto. Y digo, un día vienen aquí, más o menos saben dónde está y se la van a llevar. Vino Campuzano y vino uno de los obispados y don Vicente, que era el cura que había entonces. Y aquí se firmó el... Entonces, la tenemos allí, nos la traen. Nos las suele traer Campuzano, el día del corazón de Jesús y el día del Cristo, chico, el segundo día del Cristo. Pero lo del Cristo, después de misa, la gente quiere poner blancos y unas cosas y otras allí en la plaza. Entonces, ya dijimos que no iba a poder ser. Entonces, nos la llevan una vez al año. Y si un día pedimos que nos la traiga el segundo día, nos la tienen que dar gratis, ¿eh? Y nos la... viene, se suele estar aquí y después la lleva. Y si un día hay aquí un museo, la custodia es de Bielba y viene para Bielba. Que no le habrá, pero si lo hubiera, viene para Bielba, la custodia es de Bielba. Para que quede bien claro que es de Bielba. Bueno, no sé si te habré hablado de cuando hice la primera comunión. Tenía yo nueve años y mi hermana, Chita, siete. Y entonces, pues íbamos a hacer la primera comunión el día del corazón de Jesús. Y entonces íbamos a hacer la primera comunión, yo con nueve años y ella con siete. Y entonces a mí me... fuimos a... con mi madrina, mi padrino, esos que están ahí. Fuimos a Santander y en Torlavega, en casa de los herreros, me hicieron un traje gris. Me acuerdo bien. Y fuimos a Santander, compremos ahí una cocina económica. Aquí entonces casi no existían cocinas económicas. Y volvimos pa' que de la que volvimos. Y cuando fuimos allá, cuando un... una sobrina de mi padrino, de ese, que a la calle. Y... y estaba Santander, se había quemado hacía dos o tres años Santander, estaba... a la calle. Estaba de... de pena el Santander entonces. Y cuando volvimos, volvimos, me... 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 me hicieron el... me le... me miraron el... el traje a ver si me quedaba bien. Y al día o dos me la volví... me le trajeron pa' acá. Y... y después, pues... hicimos el día del corazón de Jesús, hicimos la primera comunión. Y después, en la bolera, nos hicieron un... nos dieron un chocolate a todos los que habíamos hecho la primera comunión. Que entonces igual entre hombres y mujeres igual... chavales y chavales igual éramos veinte. En aquellos tiempos. Porque aquí todas las familias tenían... la nuestra éramos seis. Y éramos de los que menos tenían. Todo el mundo tenía ocho y diez hijos entonces, todo el mundo. Que ya mi huela, las de aquí, eran las... las que llevaban lo de las ánimas. Y me pedían en la iglesia... los domingos... pedían y eso era pa' las ánimas. Y hay una ermita allá arriba... y allí iban el día de los vicimuntos y iban a hacer allí una misa. Que después de unos años lo hicimos en mes de agosto. Y... y después el dinero que le sobraba se lo daban a los que fueran de curas pa' que hicieran misas por las ánimas. Eso ya en tiempos de mi abuela... ¿De qué abuela? Mi abuela Delfina. Y Eloisa, aquella que está allí después. Pero ya después dijeron que... que tenía que ser oculto y clero. Y ya después eran los curas los que... pero primero eran ellas los que pedían. Y eso iba pa' las... pa' las ánimas. Porque antes en... en vez de ser el... el corazón de Jesús... era el Corpus Christi era. Pero después el Corpus Christi lo llevaron a Rábago y aquí hicieron lo del corazón de Jesús. Una... doña Luisa, la hermana del... del cura que llevaron los rojos. Dio un... el corazón de Jesús que hay y le donó esa. Que ya les ha arreglado una vez o dos porque se estropean. No hay tiempo. Y el dinero que hay de... porque... se pide por el pueblo... se le paga antes... Y el dinero que... pues de vez en cuando si hay alguna cosa que hacer en la iglesia... algunas cosas... se da pa' esas cosas. Ah, eso es una... ese un... un sobrino de ese cura que se llamaba Julio, que ya se murió. Le había donado un... un cura de... un fraile que estaba en... esto... en Potes, en... Santo Toribio. Venía aquí a... a predicar por el... Cristo y esas cosas. Y le donó una... esta... es de plata. Y ahí hay un pedazo de la Cruz de Cristo. Metió adentro. Y... el día del Cristo... y el día de... la Cruz de Mayu... se va y se... se besa ahora... hace dos o tres años con esto del mal de Marra. Que en vez de eso... va la gente y va por la vera... está el cura con ellos y van... hacen así... y se van. Pero primero se besaba... estaba el cura con... esto... limpiándolo cada uno que... eso... Pero eso sigue... pero no, no... eso sigue así. Y ahora el día del Cristo... la misa... el primer día... se suele hacer a la puerta. El cura... a la parte... tienen dos tirmas allí... ponen eso... y allí dicen eso. Y nosotros cantamos por la parte de atrás. Pero la iglesia está llena y de... hay muchísimas... muchísimas sillas... allá que están allá... Yolanda... esas son las que las tienen... para que la gente esté sentado... y por las orillas... y... también se sientan otras cosas... viene muchísima gente el día del Cristo... y el día del Cristo... y el día del Cristo Chico... menos gente... pero también vienen... porque el día del Cristo Chico... es por los... por los cobraces... los cobraces... por todos los cobraces... de que hay... y hay una asociación... hubo que hacer una asociación... porque yo lo estuve llevando... primero lo llevó mi padre... después lo llevó mi madre... y después yo estuve muchísimos años... pero yo ya tenía ochenta y tantos años... ya más de ochenta años... digo... pues esto ya no puede ser... porque además desde el banco nos dijeron... que teníamos que decir... porque primero estaba el nombre del... del Cristo de los Remedios... y dice... Verín Sánchez... yo firmaba y llevábamos el dinero que... que sacábamos y esas cosas y eso... pero dijeron que sí... entonces... ya le digo... pues esto no puede ser... y entonces ahora es... Yolanda... y Luis... que es uno que es el maestro... y mi... y la hija mía... que se llama Mariluz... es la secretaria... bueno... bueno... ya según llegaste... al día siguiente... ya nos llevaron de institución... en... en Pamplona... y estuvimos ahí unos días... y después nos llevaron... al Carrescal... y allí estuvimos tres meses... pero bien... era lo que había... no había otra cosa... nosotros éramos ciento... diez o así... en mi compañía... pero había algunos... que no... que estaban en tiendas... porque no tenían... había compañías que estaban en tiendas... porque no había... no había... para todos... tiendas... unas esas de... de tres alturas... unos encima de otros... de hierro... estábamos en unos pinares que había... en el Carrescal... allá en Pamplona... yendo para... 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 para Zaragoza... que creo que ahora... por lo que me han contado... creo que está todo... abandonado... pero entonces... estábamos allí... cuatro compañías... cuatro... cuatro... dos de Pamplona... y otra de San Sebastián... y otra de Locroño... había cuatro... que seríamos... pues no sé... cuatro mil personas... por lo menos... más... más los jefes... El primer día que íbamos en Pamplona... bueno... pues no... era... en Pamplona... eran de dos... de dos pisos... y había... y había... a la vera había uno... que tenía un... allí el... de encima... la ropa... y no sé qué... y no sé cuánto... y allí no vino nadie... y allá cuando jugabas en las diez de la noche... viene uno... uno y dice... y le dije al de abajo... ¿dónde es usted? yo soy de Reynosa... y dice... y usted... yo soy de un pueblo que le llaman Bielba... madre mía... dice el Bielba... y dice... yo soy de Cabezón... si he estado en el Cristo... muchas veces... unos cuantos años... claro... estupendamente... con él... no tengo ningún problema... cuando había alguna... porque... cuando estás en... en fila... para... 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 cualquier cosa que tenga eso... cuando a algunos se le metían eso... yo nunca... en la... en Carrascal... nunca tuve que hacer ninguna... por ejemplo... por los San Fermines... el primer año... salíamos en una... había uno que tenía... que... que era veterano... iba a ordeñar a un sitio... vacas... y allí íbamos... y nos cambiábamos... y nos poníamos de paisano... y después... volvíamos otra vez a cambiarnos... porque nos llegaban hasta las dos de la mañana... y íbamos al baile... había un baile allí de Padre Señor mío... nosotros que éramos jóvenes entonces... en la calle... en la... en la... en la plaza Castillo era... y... y allí... lo pasábamos estupendamente... y el segundo año también... pero yo el segundo año... como estaba de... de paisano... no tenía que... que cambiarme de ropa... la abuela se me murió cuando yo estaba en la mili... la de esta casa... que se llamaba Delfina... me mandaron una carta... a... fueron desde aquí que estaba... como estaba el... del médico... a la Guardia Civil... a Pesués... y de allí me mandaron una carta... a... a Pamplona... que estaba en Pamplona... ahí... y allí me manda... me llevaron a... me llamaron... fui allá... y dicen... es que... dice que está su abuela muy mala... y dice... le podríamos dar tres días para... para que venga a verla... pero entonces por la noche... en la compañía... me dijo el... 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 el sargento... dentro de tres días... te vas a ir con diez... con tres meses de permiso... porque de aquella... a los que eran del campo... le daban... tres meses de permiso... en... 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 mes de julio... de allá... el 18 de julio vinimos... y... y... y estuve tres meses aquí... y el que... se metió allí... de... asistente... del... del teniente coronel... me dijo... si... cuando yo... cuando tú... vengas... si iremos... nosotros... si... eso... te voy a dejar... y a ti... de eso... efectivamente... estuve allí... y estuve una... milí... estupenda... jajaja... después... tuvimos otros dos meses... cada uno... estupendamente... aquí... cuando mi madre era joven... aquí había... muchos... indianos... y las... los hijos... los llevaron a... a... Vellacarriedo... y por allá... eso... eran... todos... eso... Pero mi madre sabía que era aquí a los 13 años, dejó la escuela y vio la maestra, donde mi padre, donde mi huelu, aquel que está allí, aquí le dijo que por qué no, que un poco más podía ser maestra. Pero le dije, pero ¿qué me va a ayudar a mí a trabajar si no? Entonces no, eso. Pero siempre me acuerdo que cuando teníamos algún problema, cuando estábamos escribiendo, le decíamos, esta con qué es, con B o con V, o esto o lo otro. Hasta que se murió. La cabeza de ella, que murió con los 22 años, la cabeza de ella toda la vida. Y esa también hacía comedias. Y después, hace, pues no sé cuánto, ahora 20 años o por ahí, pues también vinieron aquí unas de, una de, por mano de Botín, esta zona dieron eso, y vinieron una de Santander, un inglés y una de Rhinosa. Vinieron aquí, hacíamos gimnasia, hacíamos 50.000 cosas, entre ellos comedias. Y hicimos una, una comedia. Alquilarse, reventemos dos veces en el salón, otras veces en la bolera, otras dos veces en Puente de Anza y otra en Cires, en la Masón. Nosotros normalmente, si está buen día, íbamos a la bolera. Después, en el 47 se hizo la, la otra bolera, la calle ahora que la pagó Benito Cortínez, porque Benito Cortínez era en Cuba el, el representante de todos los montañeses de, de Cuba. Y tenían un dinero, tenían un dinero, y le dijeron que lo gastaran en el, en el pueblo de Cantabria que quisiera. Entonces, era de la provincia de Santander, era entonces. Y querían hacer un, era cuando la república, y querían hacer un cementerio nuevo. Y querían llevar aquí a, como a dos kilómetros de aquí. Y los, toda la gente, dijo que era nadie. Y entonces le volvió el, el cura, el dinero a Benito. Y después Benito, con ese dinero, hizo la bolera. La bolera que hay ahora y el baile. Los hombres de aquí, por ejemplo, a, a Cades, a Rábago, a, a Célix, a, a San Sebastián de Gabandalco, allá en el, en el sesenta y tantos, a San Sebastián, que era cuando lo del, el milagro de San Sebastián. Íbamos en, yo fui una vez con un, que le llamaban Paquito, que vivía aquí abajo en el arriudú. Fuimos en Llegués, me acuerdo de cuando venimos por la noche, traíamos un sueño, en donde había agua, a la vez en la carretera nos lavábamos, porque habíamos esto de juerga toda la noche. De juerga no, en la, en la, en la fiesta. Y, y fuimos, y fuimos a caballos los dos. Y a, a, a Merodio también, a Vanillas, a, a Gandarilla, además a Gandarilla, porque tenemos parientes en Gandarilla, además a Gandarilla, por las nieves. Y a ver a Luz, a Rábago. Bueno, pues, anduvimos más o menos trece años juntos. Porque cuando no se podía entrar en el salón, hacían, tenían un tocadiscos meme, y, y les sacaban por un, por una ventana, y bailábamos en, en una acera que hay allí. Y allí fue, yo ya sabía quién era, pero yo nunca había hablado con ella. Y otro de aquí, que se llamaba Loi y yo, las fuimos a sacar a Balea, a bailar. El asunto que ya aquel día fui con ella. Y anduve más o menos trece, trece años con ella, hasta que nos casamos. Y se vino a mi casa conmigo, a trabajar al campo, los dos. Y tenía yo a Eze, que está, se cayó soltero, y toda la vida estuvimos juntos hasta que se, hasta que se cayó de un nogal y se mató. Bueno, no se mató, vivió nueve meses. Toda la vida estuvimos juntos, compremos un piso en Santander, compremos muchas fincas y muchas cosas, más lo que tenía mi padre. Hicimos dinero, todo con las vacas, ¿eh? Nosotros nos fuimos a ganar dinero en ningún sitio. Luz hacía lo de, porque mi padre y mi madre ya eran muy viejos, mi padre murió con noventa y dos años, mi madre con noventa y dos. Entonces tenía que atender la casa, y a los críos, y algunas veces nos iba a ayudar al campo, también. Y a llevarnos, antes de la parcelaria, nos iba a llevar la comida allá a lo más alto de aquí de la iría. Porque nosotros teníamos que segar, porque antes los praos aquí se segaban todos con un dalle, ¿sabes lo que es un dalle? Pues con eso se segaba. Y había que segar uno aquí, otro y delante, los praos, por todos sitios, y había que entrar. Padre señor mío. Hombre, a mí la ganadería siempre me gustó, cuando había exposiciones en Santander la Vega, siempre íbamos a ellas, no a, porque yo aquí a San Vicente y aquí sí, pero a Torlaueva íbamos a ver, como eso. Yo una vez compré un, un toru por, de, 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 de Pedreña, un señor que tenía una ganadería muy buena, y le compré un, en, en Torlaueva un toru, y me dieron 75.000 pesetas, el Estado me dio, y le compré. Pero era cuando era Ormachía el presidente del, de Cantabria, y, y había traído uno el, el sultán, y otro había traído, y fuimos un día, ese, un amigo que se llamaba Paquito y yo, fuimos a Velos, y yo quedé enamorado del, del sultán. Y entonces, a to' la, a to' las barretas le echaba el sultán, y tuve trece, trece hijas del, del sultán tuve. Pero aquí los que eran algo socialistas, como era Ormachiano, no se lo echaron, entonces no tuvieron. Y yo tuve, y de esas después le echaba otros toros, porque después vino la, la asaminación, venían unos de panes, que eran doce, doce panes, venían para aquí haciendo el semen, y lo hacían estupendamente, a nosotros nos daban semen exportado de eso, y cambió la ganadería totalmente. Cuando íbamos a las exposiciones, las nuestras vacas siempre salían, sacaban premios, por lo bien que lo, de los veterinarios, nos lo habían enseñado, como lo teníamos que hacer. No he hecho otra cosa en mi vida nada más que eso. Empecé yendo a las ovejas, por eso a mí me gustan las montañas y eso me gustan, porque yo, yo he estado en el mundo, en este mundo toda la vida, en el mundo de aquí. Bueno, pues yo, después que me jubilé y eso, tengo tres huertas, esta, una ahí arriba y otra ahí adelante. Y siembro patatas, después las saco y cebollas. Y después las saco y siembro alubias. Y allí, hoy trabajo, tengo unas sombras allí con dos sillas, y allí me siento, de vez en cuando viene, va mi hermana Chita, y otros vienen allí, están conmigo, estamos allí, y de vez en cuando hago un poco, y vuelvo otra vez a la sombra y... No, no, yo estoy... Yo firmaría otra vez por lo mismo que eso. Lo que pasa es que ahora no podría ser, ¿sí? Totalmente no podría ser. Así que hay que olvidarlo.